Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a esta lectura especial semanal de Cáncer. Escuchadla si tenéis a Cáncer como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos a pasos agigantados. Comienzo esta lectura a Cáncer y tengo una sorpresa porque esta baraja está en estreno, es muy colorista, positiva, divertida, con personajes increíbles que nos van a decir qué es lo que te depara en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses, quién va a llegar a tu vida, qué está pensando respecto a vosotros o si puede ser hasta un nuevo comienzo. Con mi baraja de mensajes vamos a saber lo que esta persona quiere decirte desde su corazón, con palabras y frases exactas y es muy adivinatoria, algún día comprobaréis que era lo que quería decirte esa persona en la que tú estás pensando. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor. 127 cartas basadas en el tarot para decirnos qué va a suceder entre vosotros y con los consejos más importantes que vais a tomar para estar en unión con la persona que amáis, hasta casándoos si lo deseáis. Cáncer, os recuerdo que las lecturas siempre son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Podéis tomar esta lectura complementaria de referencia con la lectura semanal y recogiendo esos mensajes tan importantes que sean para vosotros. Voy a sacar unas iniciales. Quiero que penséis en esa persona que amáis tanto o que deseáis conocer. Veamos cáncer, ¿quién te ama? Cáncer, puede ser hasta un admirador, admiradora secreta. Cáncer, ¿quién es esta persona que está pensando en ti? Y estas son las iniciales para vosotros. Tengo la K, la H, porque habéis vivido muchas horas y conversaciones. Algunas de ellas han sido a través de chat, whatsapp, móviles, con esta H. Estás en mis sueños, amor. Eres mi amada, mi amante, mi esposa, con la M y la P. Porque nuestro pacto de amor, de vidas pasadas, de almas y llamas gemelas, está completándose y gestándose desde las estrellas para materializarse en este mundo. Algunos tenéis una relación y un vínculo muy especial con esta persona. Quiero que me digáis en comentarios si coincide con las iniciales, nombres, apellidos, vuestros o las de vuestra persona especial. Gracias a todos los que habéis llegado a nuestro canal por vuestros mensajes, comentarios. Es lo que más amo, amigos. Guardo vuestros niks en mi corazón y además en mi móvil. Los leo todos, respondo siempre que puedo. Amigos, sed felices, porque la felicidad sí que es una actitud y abrimos la puerta al mundo de una pareja, de nuestra familia, para que puedan estar también contentos. El mundo no solamente son lágrimas o problemas, periodos muy difíciles. Activad esa campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar esta lectura. Cáncer, invocando a mis guías espirituales, a Dios. Para vosotros, cáncer, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. ¿Quién está pensando en ti? Veamos, cáncer, o tu relación que estás teniendo en este momento. Cáncer, ¿qué le depara a cáncer en esta semana de abril y próximos tres meses? Cáncer, ¿qué le depara a cáncer en el amor? En esta semana de abril y próximos tres meses, cáncer, ¿qué le depara a cáncer en el amor? Divina femenina, estoy viendo, y la carta del nueve de copas. Hay una persona que está en secreto, puede que esté en otro lugar o país con ese nueve de copas y que está abierto para ti, te está mirando y además de frente, porque la carta original, hay un hombre, es una energía, pudiera ser una mujer, está de piernas abiertas para ti. Amor mío, con el número nueve, Pisces, la divina femenina que es una emperatriz, Libra, Tauro, Planeta, Venus, esto es lo que yo deseo contigo, Casarme, que nos llenemos de personas que nos aman, de copas muy grandes de amor, rebosantes tanto como tú has estado cáncer en estos océanos pariendo tu relación. Te ve como la mujer u hombre más ideal, exquisita también en tus modales, cómo te vistes, tu apariencia, tanto natural como cuando te arreglas, pero sobre todo a esta persona le encantas aun cuando te despiertas por la mañana. Y lo que más deseo es estar contigo, reunirme, casándome y sacando todos mis secretos al exterior. Tú estás buscando a esta persona y él o ella también a ti, con estas dos cartas que han saltado juntas. Libra, voy a colocar a Tauro en esta emperatriz y Pisces en el nueve de copas. Estos sueños que estáis teniendo seguramente los tiene tu persona y son muy reales. Algunos de ellos se van a convertir en una realidad. ¡Qué hermosas cartas! Os buscáis mutuamente como si estuvierais al otro lado del mundo, de una habitación, pero se estáis besando. Vosotros estáis teniendo conversaciones, o las tuvisteis con esta persona y fueron muy románticas y sensuales. Y os contasteis muchos secretos de vuestra vida. A tu persona también le gusta mucho cuidarse el ejercicio físico, con Tauro, este planeta Venus, y también aparentar que tiene mucho más cáncer. ¿Qué le depara a cáncer en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses? Le encantaría que tú le preparases algo de comer y hacer una gran fiesta. Sobre todo, sentirse muy bien en casa, cómodo contigo, despertarse a tu lado con esa divina femenina. Cáncer que le depara cáncer en el amor en esta semana. Veamos qué tenemos aquí, remontar, y la carta de aprendizaje. Algunos sí que sois almas y llamas gemelas y vais a estar con esta persona, pérdida. Yo sin ti no puedo mirar, mi amor. Cinco de copas, tengo a escorpio. He estado en algunos lugares vestido de negro, con toda la inmensidad de estos bosques que parece hasta una tundra, amigos, cuando los árboles ya se quedaban vacíos y casi sin hojas. Pero no es cierto, porque todavía queda mucho amor entre nosotros, como la primera carta. Cartas que están llenas de agua, cáncer, y que también representan los sentimientos en este cinco de copas. Vas a recuperarte. Y hay una persona que se iba a amarte con el siete de bastos, que es Leo, y va a llevarte a muchos lugares, viajes. Algunos vais a tener lunas de miel, vais a estar casándoos o viviendo juntos. Ya habéis aprendido en solitario lo que es la vida con mucho crecimiento y lo que es un alma o llama gemela de verdad. Tenéis libros muy interesantes. Os habéis comprado alguno reciente y todavía lo estáis ojeando o mirando a través de la tablet cuando os vais a dormir. Que el agua así recree vuestros pensamientos y os tape todo el cuerpo, porque os va a inundar este amor. Llega alguien que es para ti, cáncer, y que te ama, que sin ti se siente completamente perdido. Escorpio, tu balance, tu sabiduría, tu madurez le encantan a esta persona, tanto como tu belleza. Y yo estoy hablando de la interior, de la que rebosa porque eres un alma, no solamente un cuerpo físico. Y quiero estar contigo, no solo celebrando esta reunión entre nosotros, presentándote a mis padres o a mi familia, que nos pudiéramos casar y que estés junto a mi sofá, conmigo, abrazándome, sino que yo voy a subirte hasta las estrellas y a realizar viajes contigo, con globos. Hay un lugar muy especial que seguro que conocéis, amigos, que es Capadocia. Muchas parejas van de luna de miel y suben en estos globos. Amor, sé que ha habido, tal vez, dificultades entre nosotros por periodos muy amargos, distancias físicas, personas, problemas económicos o hasta legales. Con este siete de bastos, pero los dos juntos podemos remontar y tener fuerza para este mundo. Y saltar muros y montañas. Siete de bastos, el sol brillando con Leo está con vosotros. Y con mucho éxito y triunfos. La V en esta carta simboliza en el árbol de la vida a victoria. Va a llegar a por ti. Cáncer, vas a hacer viajes. Emplea tu sabiduría y conocimiento en esta relación y en la vida. Cáncer, vamos a saber qué es lo que quiere decirte esta persona tan especial. Cáncer, qué es lo que... Secretos, habéis hablado mucho vosotros dos. ¿Tenéis conversaciones guardadas en vuestros móviles o las habéis grabado por audio? Cáncer, qué es lo que... Celos y en la base de la baraja recuerdos, fantasías. Quiero besarte y tocarte. Todavía recuerdo la última vez que te besé. Eres mi emperatriz. No puede haber otra mujer o otro hombre que ocupe tu lugar. Eres tú a la que quiero agarrar, acobijar en mi casa. Celos, cinco de bastos, Leo. Siento que voy a perderte porque eres muy atractiva para otros. Con esta carta de la emperatriz, tan sensual y en nueve de copas, hay más personas que os están rondando. Pero a ti te interesa, como estas dos parejas, estar con alguien muy concreto que tú ya conoces. O que se va a acercar, puede ser amigo o amiga. Recuerdos, he leído cada mensaje que me enviaste, incluso cuando no te respondía. Tus palabras están guardadas dentro de mi corazón. Nunca deja de pensarte. Secretos, cuando hablo contigo te oculto mis sentimientos porque no tengo la valentía de hacerte frente. Me cuesta comprometerme a pesar de quererte. En algunos casos habéis estado separados o distanciados. Vais a volver a reuniros con muchos viajes, tenéis más sabiduría, tenéis más aprendizaje para tener una pareja feliz. Y estos secretos puede ser alguien también, una o más personas que están hablando contigo, sean un amigo o una amiga, pero en realidad estén enamorados. Vas a tener más de una invitación. Cáncer, y voy a sacar el tarot y vamos a saber qué más nos tiene que decir esta persona o como consejo, cáncer. Cáncer, ¿qué le depara a cáncer? Y voy a colocar aquí, Leo, en este 5 de bastos. Siente que puede tener otros rivales, si te ve en redes sociales o lo hermosa, hermoso que eres, que puedes estar con otras personas. Esto le puede volver muy obsesivo. Cáncer, ¿qué le depara a cáncer en el amor en esta semana? De abril y próximos tres meses, ¿qué más nos quiere decir esta persona? Vuelve a salir la misma carta, 5 de pentáculos, amor mío. Yo también he sufrido mucho en la vida, pero tú estás aquí para darme la mano y seguir conmigo, y creo que Dios nos da la oportunidad para estar juntos. Es una carta hasta futurista, amigos, como si yo sintiese, a través de mi intuición, que esta persona se va a comunicar a través de los mensajes. Mirad qué cabello lleva, como si fuera muy punk. Y vosotros en algún momento también sufristeis con esta pérdida. 5 de pentáculos, estauro, y vais a recobrar el amor, porque hay preciosas vidrieras donde está Dios, las iglesias y catedrales abriéndose. No os sintéis culpables por no estar en ese momento con la persona que amabais. Dame la mano, acompáñame, porque vamos a tener brazos y vamos a poder caminar, tú y yo juntos, un largo camino de la vida. Con este 5 de pentáculos, con mucho amor y compasión que tenéis hacia esta persona. Cáncer, que le depara a cáncer en el amor, en esta semana. 9 de espadas, alguien que no puede dejar de pensar y de dormir, si tú no estás. 4 de bastos, amigos, es una lectura con una fiesta y una boda. Sé que podéis tener en algunos momentos con esta carta, mirad, aquí es muy bonita y positiva. Sueños, algunas pesadillas. Tu persona no puede dormir, sin embargo, con estas 3 cartas que se repiten, con todas sus espadas, sentimientos y pensamientos. Algunas veces tu persona se despierta y está tocando un arpa. Todas las estrellas le acompañan en este manto. Y mirad qué pasa, amigos, porque tengo un 4 de bastos que es Aries. Me habla de la celebración, de las bodas, las almas, las llamas gemelas. Y en esta carta aparece una chica, como si estuviera en su propio somier, que es una novia. Y una tarta, hay una celebración entre vosotros. Hay algo que se quedó, puede ser estancado en el pasado, o que vosotros creáis que puede suceder en este presente y estáis esperándolo, tenéis impaciencia. También por las noches, como una lectura espejo, estáis pensando mucho en esta persona. Y os amparáis, tal vez, con lecturas, con conocimientos a través de los libros, mirando mucho por internet o escuchando música. Hay algunas preferidas entre vosotros. Y esta persona está triste cuando no puede escucharte ni leerte y está tocando algo para ti, una canción, o puede que toque algunos instrumentos y artístico en su vida real, y lo haga directamente en persona. Vais a levantaros con toda la luz del sol y con un 4 de bastos. No quiero que estéis por las noches sin dormir, tampoco cáncer. Es bueno reposar y a la mañana siguiente daros cuenta de que las habitaciones no son negras, de que tenéis esperanza y vais a ser como este personaje, hasta levantándoos con sonidos y música desde vuestro móvil. Géminis en esta hermosa carta del 9 de espadas, donde todos los signos del Zodíaco y los planetas están presentes. Os alivian. Mira amor, es lo que quiero. 4 de bastos. Aries. Va a haber mucha comunicación, amigos, y yo lo sentía desde la carta del 5 de Pentáculos, porque lo he percibido intuitivamente. Aquí hay un personaje que está alzándose con otro, como si fuera una máquina. Vais a ser vosotros, uniéndoos como pareja en un paleonupcial, donde se casan las personas, y firmando vuestro amor, y celebrando con otros que os quieren vuestro matrimonio. Mirad, hay móviles, hay tables, también pueden ser dispositivos de juego, que están muy felices de estar juntos, y estáis tirando confetis. Muchas tartas, pueden ser brindis, que hagáis, entre otros, y yo siento una felicidad muy inmensa, muchas risas, y vais a envejecer junto a esta persona, con un gran ramo de flores. Fijaos, cáncer, que en esta carta salía la novia, una tarta, y de nuevo en esta, que son muy diferentes, salís en brazos de la persona que os ama, como en el siete de bastos, y con un ramo de flores y una tarta. La felicidad inmensa en esta carta, con mucho júbilo, almas y llamas gemelas, el nueve de copas, que ya nos lo decía, y esta carta fabulosa y preciosa. Amigos míos, decidme en comentarios, quién es esta persona especial, por la que estáis suspirando, y con la que queréis casaros, compartir una vida. Este palio, estos cuatro bastos en aries, están muy sujetos en tierra, porque ya hace tiempo, desde otras vidas, las estrellas, donde vosotros gestasteis este amor, os vinculasteis con un pacto divino, y es una persona que lleva sus móviles, mirad, como lo tiene hasta aquí, lo tiene enganchado en sí mismo, como si no pudiese olvidar cada palabra que te ha dicho alguna vez. Y yo sí que voy a cogerte en hombros, en dos cartas, y voy a abrir la puerta de nuestra nueva casa, y estar juntos, y todas nuestras familias, van a estar muy felices. Muchos cambios para vosotros, algunos estaréis rodeados, de un hogar muy diferente, o nuevo, con este cuatro de bastos, y ya he colocado aries. Voy a ponerlo aquí, en esta carta, y quiero que las miréis bien, porque se llega para vosotros, la felicidad. Alguien, como vosotros, como todos, hemos podido tener situaciones complejas, difíciles, siete de bastos, el cinco de pentáculos, pero no hay tristeza para albergar, porque cuando se abren las puertas, y los brazos del amor, entonces nos sentimos sanados, como en esta fiesta. Y muy felices, porque Dios está aquí presente, y no tenemos miedo, ni de decirlo, ni de expresarlo, ni de firmarlo, para toda la vida, envejeciendo, como este bello abuelito. Algunos, podéis escucharme, y tener 20 años, otros 70, u 80, y eso no importa. Todos alcanzaréis, un zenit, o un despertar, con la persona que más amáis, durante toda la vida. Gracias a todos los que estáis aquí, cáncer, quiero que me digáis en comentarios, en qué os sentís identificados, cuál es esta historia hermosa de amor, y qué esperáis con la persona, vuestra alma, o llama gemela, con este cuatro de bastos. La felicidad sí que se está alzando, y con mucho sol, y fuego de Leo y de Aries. Gracias a todos, activad la campanita, suscribíos, poned un like, y decidme en comentarios, todo lo que deseéis, si veis algún número en particular, como una llama gemela, o como un alma. Gracias de nuevo, nos veremos en las siguientes lecturas, pasado una feliz semana, y sed muy felices, porque sí llega el tiempo, de disfrutar y de amar. Sois la emperatriz, o emperador para esta persona, lo sois todo. Gracias de nuevo cáncer, y bendiciones, besos, y abrazos para todos. Gracias. Gracias.